Al otro lado del puente de la piedad de Michoacán vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apachigán siempre con un perronero que era su noble guardián quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar el día sabía de Gilberto y lo pensaba matar un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar en eso se oye un aullido, cuentas de un perro del mar era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián que dio muerte a Don Julián